Y bueno, pues primero me voy a dirigir a los concejales, también me gustaría dirigirme al señor secretario, también a los trabajadores municipales que también tenemos hoy, que nos acompañan en la sesión, y también a otros que hoy no están, evidentemente, a los vecinos y vecinas, pues me quiero dirigir con esas primeras palabras, porque no pueden ser otras, sino de gratitud, por acompañarnos en esta mañana en la que renovamos nuestra democracia local. Con el inicio de un nuevo mandato, con la renovación de una corporación que vuelve a ser la mejor representación del sentir de todo el pueblo. Ha sido fruto de unas elecciones donde tuvimos la oportunidad de opinar con votos sobre el mejor futuro que queríamos para nuestra aloe vera. Las urnas hablaron con un mensaje claro, un mensaje nítido, que expresó que a lo vera debía seguir apostando por una política que ante todo pusiera los intereses municipales por encima de todo, que cuidara lo que preocupaba al vecino, por encima también de cualquier interés, y que lo hiciera con pasión, sin otro fin que el legar lo mejor de nosotros. También refuerzó la idea de la que todos los presentes somos herederos, representar a la aloe vera, bien sea en el gobierno como en la oposición. Esto exige acuerdo, entendimiento y apoyo. Todo pensando en la aloe vera. Quien hizo de la política una excusa para enfrentar, para crispar o para atacar, no hizo la política que nos demandaban los vecinos, y no hará la política que necesita el municipio. Voy a presidir como alcaldesa un gobierno de encuentro, de un municipio que donde las últimas décadas se ha ido construyendo con la llegada de nuevos vecinos cada año, y que volverá a crecer este mandato con un incremento de población, y también con una ampliación de espacios municipales, que nos van a dar la posibilidad de avanzar en convivencia, en bienestar, y en mejorar la vida para todos. Todos que hemos tomado también esta decisión de desarrollar en aloe vera nuestras vidas y nuestro día a día. Hace 12 años, una investidura como esta, iniciaba un ciclo muy complicado. El ayuntamiento se encontraba en un momento de quiebra, y año a año su funcionamiento, en todos los aspectos, fue condicionado por el pago de la deuda. 12 años después, ahora, en esta investidura, con mucho orgullo por un logro que hemos conseguido entre todos, puedo ofrecer y felicitarnos por arrancar con la garantía de un ayuntamiento saneado y en pleno funcionamiento. Mi partido concurrió a las elecciones con el mismo mensaje que hace 12 años, gobernar contigo. Ese contigo abarca lo primero al vecino sin distinción de su edad, de su barrio o ideología, porque gobernar un municipio debe significar siempre gobernar para todos, tener las puertas abiertas a todos y escuchar y atender las necesidades y problemas de todos. Pero también abarca a todos los grupos políticos. Esta alcaldía y este equipo de gobierno no aspira a ser un gobierno de bloques, un gobierno que trace líneas, sino un ejemplo de integrar y unir lo mejor del municipio, enriquecerse con la aportación del resto, hacer del pacto una buena herramienta y garantizar unidad en la defensa de lo nuestro. Hablando de la defensa de los intereses municipales, me gustaría manifestar una esperanza y ofrecer y demandar el compromiso de todos, para que dentro de cuatro años, quien esté en este discurso y en este momento, pueda afirmar que a lo ver haya cuenta con un centro de salud que tanto tiempo llevamos demandando. Este mandato, el pasado, vivimos la cara cruel de la pandemia, pero también los desesperados que estábamos en un municipio de más de 14.000 habitantes, que no cuenta con urgencias, farmacia de guardia o servicios sanitarios básicos, que por cierto, sí disfrutan los municipios que nos rodean. En esta lucha no hay siglas, no hay excusas, solo hay una responsabilidad de todos, desde cada uno de los concejales, tanto de gobierno como de la oposición, por lograr cuanto antes una reclamación que no debería de estar dándose por los vecinos en un tema tan sensible y vital. A lo verá va a iniciar hoy un mandato ilusionante para atraer proyectos muy esperados, consolidar inversiones y mejoras, ampliación de la plantilla de trabajadores municipales, nuevos espacios municipales y nuevas iniciativas que consoliden el trabajo que hemos estado iniciando una vez que poco a poco la salud financiera del Ayuntamiento lo ha permitido. En solitario o acompañados por el Partido Socialista o por el Partido Popular, hemos ofrecido siempre un gobierno eficiente, moderno, abierto e integrador para dar soluciones a las necesidades del municipio en los últimos tres mandatos. En este caso, se va a sumar un nuevo, de nuevo, el Grupo Popular en la consolidación de unas líneas de actuación que, bueno, pues ya también vienen marcadas por el mandato pasado y que también se refuerzan, muy ilusionantes, con proyectos con un respaldo más mayoritario por parte de las urnas. A lo verá ya no es un referente de problemas, sino de un municipio dinámico que en lo económico va a tener, tras muchos años, suelo industrial, que va a crecer de forma sostenible, en lo social, con mucha vida, con una programación de eventos continuada que piensa en las familias y en los jóvenes para que se diviertan y hagan su vida sin tener que irse fuera. Pero si algo va a definir este mandato es el de tener un equipo de gobierno de confianza que sabe que hay aspectos que son prioritarios, una alobera segura, una tolerancia cero a la ocupación, que no da tregua a lacras sociales que dañan a nuestros jóvenes o luchar contra el vandalismo como problema para todos. También una gestión ambiental sostenible que apuesta por lo verde y por políticas que miran con responsabilidad al futuro, apostando por la igualdad y la protección a quien más lo necesita. Detrás de este equipo de gobierno y espero que con la suma del resto de grupos y concejales, debamos ofrecer el ayuntamiento que mejor se parezca a lo mejor del municipio y que mejor entienda sus necesidades para ser el motor que potencie todos los proyectos de los vecinos que puedan dar vida en estos próximos cuatro años. A lobera puede presumir de tener una biblioteca la más premiada de España, de ser un referente en acoger eventos deportivos, de ser distinguidos a nivel nacional por el cuidado de la infancia y adolescencia, de ser reconocidos también por las mejoras en los servicios públicos. Ese camino que ha sido posible confiando también en los trabajadores municipales y creyendo en la posibilidad del municipio, lo vamos a consolidar en este mandato, pues es un orgullo a lo verano. Ya es imparable el nuevo modelo de gestión municipal que está revirtiendo los atrasos en inversiones y en mejoras en calles, parques, servicios. Como también es imparable la modernización del ayuntamiento adaptándose a las nuevas tecnologías, apoyando el emprendimiento, mejoras en el transporte público, formación y atracción de empleo de calidad. A lo verano está viva también gracias a sus comercios que vamos a seguir mimando con todas las iniciativas y recursos que podamos. A las asociaciones, deportistas, autores, artistas que levantan la bandera de A lo verano allí por donde van y que nos van a tener como sus mejores aliados. Y ya me gustaría acabar con dos reflexiones. agradecer en la ronda de contactos previa a este pleno el clima y compromiso de trabajo conjunto manifestado por todos los grupos que hoy se quedan en la oposición, que muestran una renovación con ilusiones y un estilo que deben dar buenos frutos para que este mandato sea ilusionante y que podamos y debemos construir entre todos. En lo personal quiero dejar un momento el cargo de alcaldesa que con mayor orgullo que nunca recibo esta mañana para título personal mirar desde aquí a mi familia. porque son ellos quienes están cuando nadie está porque son ellos quienes nos hacen ver muchas cosas porque vale la pena todo esto porque sin ellos no habría fuerzas y solo con ellos he podido llegar hasta aquí. por ello se merecen parte de todo lo conseguido también ahora a los ocho alternativos que se sientan hoy en este pleno como concejales pero también a las decenas de los que con su corazón en forma de silueta han llenado las farolas y calles del pueblo y a la vez lo han demostrado con la pasión por defender el mejor proyecto político que se creía y que uniría y mejoraría el pueblo sin siglas o solo con las siglas de esa ilusión compartida y también a los concejales de este proyecto que durante los inicios y los duros gobiernos iniciales forjaron el ADN de lo que hoy somos y que hoy permite bueno pues les tenemos que despedir con un gobierno con tanto respaldo electoral gracias Juan Antonio gracias Juanra por ser mis concejales inseparables ¿qué hay que hacer hoy? ¿qué hay que hacer este fin de semana? ¿puri dónde vamos? ¿qué hacemos? era Juan Antonio el que siempre estaba a mi lado bueno vamos a secarnos las lágrimas y finalmente me gustaría también nombrar a nuevos componentes de este equipo de gobierno de esta nueva andadura pero que no son nuevos algunos sí y algunos no finalmente pues Juan Carlos José Luis Verónica que como segunda fuerza han aceptado el reto de unirse para que este gobierno tenga la estabilidad la solidez y la madurez que ha sido posible pues eso acreditar tras cuatro años de duro y leal trabajo sin olvidarnos tampoco de Gema y que tengo el convencimiento que dará la mejor cobertura de gobierno que va a lograr la mejor alovera comienzan cuatro años de crecimiento para lograr la alovera abierta tolerante cercana amable y dinámica que queremos y todos eso lo queremos conseguir y que entre todos contando con todos podemos lograr gracias alovera